Estos atributos del cemento son claves para tu trabajo. Es fácil creer que todos los cementos son iguales, pero no es así. Estos son los atributos que diferencian un cemento de otro. El primero y más fácil de identificar a simple vista es el color. El color del cemento gris de uso general puede ir de un gris oscuro a uno muy claro, según sus componentes y producción. El cemento a León de uso general, gracias principalmente a su caliza de la zona de Río Claro, tiene un color gris muy claro, el cual es ideal para los acabados en tu obra. En segundo lugar, destacamos la estabilidad y homogeneidad, atributos claves para un diseño de mezcla estable y confiable. Estos atributos se logran en a León gracias a la procedencia de un único origen de nuestra caliza, a la planta de última tecnología y a todo su proceso de producción. Además, como tercer atributo, con a León obtienes un fraguado inicial más rápido, lo que se traduce en resistencia a edad más temprana y velocidad constructiva. Y el cuarto atributo es la manejabilidad y adherencia de la mezcla, claves al momento de ponernos los guantes y manos a la obra. Gracias a su capacidad de retención de agua y la materia prima utilizada en su producción, a León te permite excelente manejabilidad al aplicar tu mezcla. Estos atributos conforman la alta calidad de a León y han sido validados y certificados por el Icontec con su sello de calidad, garantizándote así un producto de muy alto nivel para todos tus proyectos. En a León estamos siempre firme contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!